¿Saben qué día es hoy? Es solo otro día más. A la mitad de la nada. Dios bendito por hacer el paraíso posible. ¡Qué pechugas! Yo también hice un juramento. Para que estos jóvenes corrijan el camino. 30 minutos, ni un segundo más. Para siempre, hermanos de saliva. Este lugar tiene reglas claras. Y el que la rompe lo hace con plena conciencia de lo que está haciendo. ¿Creen que soy demasiado inocente? ¡Eso es traición! Espero que la hayas pasado bien con ella. Eres un desperdicio. Oye, este lugar. Hay que escaparnos. No, solo se escuchan muchas historias. Hay gente que se ha tratado de escapar. ¿Quieres saber lo que les hace? No. ¡Ey, tú! ¿No quieres saber lo que les hace? Es un regalo. Para ti. ¿De qué estás hablando? Tenemos que saber qué está pasando. Necesito preguntarte algo. ¿Lo escuchaste? ¿Quién está? Jugaremos en el Force, ¿eh? Porque si algo no aparece, ¿eh? A todos nos comerán. No.